¡Adiós! ¡Fuera corrupción! ¡Arriba la pensión! ¡Fuera corrupción! ¡Adiós! 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 ¡Buenos días a todos! ¡Y a todas! ¡Vamos a proceder por miembros de las diferentes plataformas que cantablan Defensa de las Pensiones a leer el comunicado que hoy en todo el Estado español, en todas las concentraciones y desde la Coordinadora Estatal de Defensa de las Pensiones se va a leer. ¡Pasa Navidad! ¡Gracias! ¿Otra por la misma? Sí, otra aquí, ahora, aquí ¡Gracias! ¡Aquí vamos a levantar la vista! ¡Ven a los ladrones y más pensiones! ¡Ven a los ladrones y más pensiones! ¡Ven a los ladrones y más pensiones! Bueno, ante todo, gracias por estar aquí. Buenos días. A ver, venimos de Castrucciales, Laredo y Políteres. Os vamos a dar las gracias por estar aquí. Santoña. ¿Y alguno más? Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy, 5 de mayo, vemos como nuestras grandes movilizaciones están dando sus frutos. Movilizaciones en las que han participado varios millones de hombres y mujeres, mayores, jóvenes, pensionistas, trabajadores, estudiantes. En grandes ciudades, en las capitales provinciales, en pueblos importantes y en pequeñas aldeas, en las islas y a lo largo de toda España. Lo que no podía ser, ha resultado que sí, que sí, no había dinero para subir las pensiones, aunque sí, lo había para rescatar las autopistas. Hemos conseguido dar la vuelta a esta tortilla. Este año, subirán nuestras pensiones con el dinero que no se empleará para el rescate de estas autopistas. Nuestras movilizaciones han demostrado que sí, que sí, que sí se pueden pagar nuestras pensiones, las que nos corresponden, las que nos hemos ganado y las que se podrán pagar las que quienes vienen detrás, las futuras. Sí se pueden pagar, pero no se quieren pagar. No quieren quienes tengan que legislar y gobernar en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo. Y sin embargo, lo hacen en nuestra contra. El gobierno de EM.RAJOY puso en marcha la congelación de las pensiones del 0,25 y el factor de sostenibilidad. Ha impedido la mejora de las pensiones de miles de viudas desde el 2012. Ha provocado un gran sufrimiento daño a los parados, a las paradas de más de 52 años y a los emigrantes retornados. Ha dipalidado la lucha de las pensiones y ha endeudado la seguridad social. Y con su reforma laboral la están llevando a la liquidación. Ha introducido el repargo de medicamentos y excluido a más de 400 del Sistema Nacional de Salud. Ha reducido al mínimo la atención de dependencia, además de los recortes en servicios y políticas sociales y en educación, en justicia y en vivienda. ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡A ti que estás mirando, también te están robando! ¡Aquí te están pidiendo, también te están robando! ¡Aquí te están pidiendo, también te están robando! ¡Año trabajado! ¡Año cotizado! ¡Año cotizado! Esto no es gobernar en beneficio de la clase trabajadora y del pueblo. Tampoco lo es recomendar a los españoles y españolas la contratación de planes privados de pensiones que venden los bancos, como si fuera una comisionista de estos bancos. Pero se han tenido que rectificar la miseria subida del 025 aplicada en enero pasado por quinto año consecutivo. Se convertirá, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado en el IPC previsto para este año, se mejorarán algunas pensiones de viudedad con siete años de retraso. Las pensiones mínimas subirán un 3% y también se retrasará la entrada en funcionamiento del factor de sostenibilidad, cuatro años hasta 2023. Esto es muy importante para quienes se vayan a jubilar a partir del 2019. Esta rectificación es una gran victoria, que confirma nuestro gran acierto al iniciar nuestras movilizaciones. La movilización y la lucha es el único camino. Lo conseguido está lejos de satisfacer nuestras reivindicaciones. Las subidas anunciadas para 2018 y 2019 no son la recuperación de las subidas según el IPC real y de la derogación del 0,25. La subida del 3% de las pensiones mínimas no es nuestra reclamación de una pensión mínima de 1.084 euros según los criterios de la Carta Social Europea. Ni siquiera es comparable con la subida del SMI, salario mínimo interprofesional, en 2017 y 2018. Y el factor de sostenibilidad no se deroga, solo se retrasa cuatro años. Nada se dice de la recuperación de lo perdido desde 2010, ni de volver a la jubilación a los 65 años, o de la jubilación sin penalización, con 40 años cotizados, ni de la reposición del subsidio para paradas y parados de más de 52 años, ni el número de años a computar para determinar la pensión de jubilación, ni se reponen los derechos sanitarios, ni se elimina el repago, ni se dota suficientemente la atención a la dependencia, ni se atiende a los emigrantes retornados, ni se aborda decididamente la discriminación de la mujer, la brecha de género en pensiones. Sin embargo, se mantiene la política de préstamos del Estado a la Seguridad Social y se seguirá gastando el fondo de reserva, la hucha de las pensiones. En vez de garantizar el pago de las pensiones con los recursos del Estado. Y hoy volvemos a las calles para gritar a todos los grupos parlamentarios con presencia en el Congreso de los Diputados, al Grupo Popular, al Socialista, al de Ciudadanos, al de Unidos Podemos, a todos los demás, a los de derechas y a los de izquierdas, aprovechen el trámite de los presupuestos del Estado para rectificar, presenten enmiendas que deroguen las lesivas reformas de 2011 y 2013, repongan nuestros derechos y garanticen el futuro de los pensionistas de hoy y de mañana. Después de más de un año de trabajo infructuoso de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, parece que ahora todos son prisas. A los legisladores les recordamos que son diputados gracias a nuestro voto, que los bancos financian pero no votan, que tienen que hacer las leyes con respeto a la Constitución, al artículo 50, que dice los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Pedimos que nuestra opinión sea tenida en cuenta en la correspondiente Comisión Parlamentaria. Nos la hemos ganado. Representantes de la Coordinadora Estatal deben llevar nuestra voz al Congreso de los Diputados. Bueno, solo nos queda decir dos cosas. Primero, que continuamos todos los lunes concentrándonos. Los sitios donde hasta ahora lo estamos haciendo es Ramales, Castrudiales, Laredo, Santoña, Colindres, Torredavega, Cabezón de la Sal, Reynosa, Santander, Maliaño, Astillero. Deciros también que os animamos a que os suméis. Luego hay otra parte. Donde están los compañeros de esta última pancarta, si alguno tiene interés en recibir información directa de la Coordinadora Estatal de Pensionistas o además quiere participar en el trabajo de la Coordinadora Estatal de Pensionistas, se puede acercar tranquilamente, se le toma su teléfono y el sitio de donde es y a partir de ahí podrá comenzar a trabajar con nosotros como uno más. Así que si queréis, ya sabéis, ahí en esta pancarta están los compañeros. Por nosotros, nada más, ya continúan en la lucha, que esto hay que ganarlo. Aplausos. Gracias.